Ulises, hijo de la Értesis, señor de Ítaca. Ulises, el que ideó la idea del caballo de Troya. Y Ulises, el hombre que ha vivido más aventuras en un solo viaje. Y una de esas aventuras es la que os voy a contar yo hoy. Después de arrasar toda la ciudad de Troya, los griegos cogieron sus barquitos y decidieron echarse a la mar para volver a casa. Y en un punto determinado, Ulises y sus hombres tuvieron que desviarse y alejarse del resto de griegos para tomar rumbo hacia Ítaca. Después de unos cuantos días navegando, ven una isla a lo lejos y deciden desembarcar para empezar a cazar, comer algunos animales. Porque sí, a ver, en el mar hay pescado y está bien comer pescado para la memoria y tal, ¿sabes? Pero comer pescado, cenar pescado, desayunar pescado, merendar pescado... No tiene que molar nada. Cuando estaban ahí comiendo, habían cazado, estaban ahí haciendo una hoguerita, en plan, ¡eh! Sí, pues, vamos a contar historias de miedo. O algo así, no sé. Pues entonces vieron unas columnas de humo un poco más allá a lo lejos en la isla. Y Ulises dijo, bueno, mañana cuando nos levantemos vamos a ir a explorar quién está ahí. A la mañana siguiente, Ulises reunió a unos cuantos de sus hombres y además cogió una bota de vino bueno que siempre llevaba con él encima y decidió caminar hacia adentro de la isla y ver cuál era el autor de esa hoguera que provocaba el humo. Al llegar al punto en el que se encontraba la hoguera, vieron a un montón de ovejas allí pastando y una cueva enorme llena de quesos y de otros tipos de comida. Pero no había rastro de ningún pastor. Ulises decidió que podrían comer un cuanto de queso y entonces después cogerían unos cuantos quesos, unas cuantas ovejas y se las llevarían con ellos al barco. Pero cuando estaban a punto de marcharse, Ulises decidió que no. Que quería esperar dentro de la cueva para ver quién era el hombre que vivía en esa cueva. Tenía mucha curiosidad. ¿Por qué? No lo sé, no sé. Manías, manías de griegos. No soy griega, no lo puedo saber. El caso es que se quedaron allí en la cueva. En la entrada de la cueva apareció una silueta enorme con forma de hombre pero cuando éste se giró vieron que tenía un solo ojo en la frente y entonces fue cuando se dieron cuenta de que habían llegado a la tierra de los cíclopes, los hijos de Poseidón. Estaban asustadísimos. Y los hombres de Ulises miraban a Ulises en plan... Ya te vale. Este cíclope se llamaba Polifemo. Y Polifemo entró en la cueva y la cerró con una roca enorme, gigante que ni siquiera todos los hombres que había ahí dentro de la cueva podrían haber quitado de la entrada empujándola. ¿Vale? Era muy grande. No os creáis que a Polifemo le molestó en absoluto. Ni siquiera un poquito que estos hombres estuviesen metidos en su cueva. Porque para un cíclope tener hombres en su cueva es casi mejor que pedir comida a domicilio. Así que él estaba como... Bien. Y encima ni siquiera ha tenido que llamar al pizza móvil. Lo primero que hizo Polifemo esa noche fue comerse a dos de los hombres de Ulises y después echarse a dormir. Esa noche los hombres de Ulises le decían venga matémosle y así nos escapamos. Pero Ulises, muy inteligente, dijo Si lo matamos ahora, ¿quién narices nos va a abrir la cueva? ¿Eh? Porque vosotros sois unos gijas y no vamos a poder mover la roca esa gigante enorme. Así que vamos a esperar a que se me ocurra un plan. Al amanecer Polifemo se volvió a comer a otros dos hombres de Ulises y cuando volvió a llegar la noche el cíclope se comió a otros dos. Ese fue el momento en el que Ulises decidió llevar a cabo un plan. Cogió su bota de vino y empezó a intentar emborrachar al cíclope. Y bebía y bebía y pedía más vino. Así hasta que el vino se acabó. Polifemo estaba muy borracho y decidió decirle a Ulises Me ha gustado tu vino. Dime tu nombre para que pueda estar más agradecido contigo. Y Ulises le dijo que se llamaba Nadie. Esa misma noche el cíclope se quedó sopa, se quedó dormidísimo porque estaba muy borracho y tenía que dormir la moña. Así que aprovecharon ese momento en el que el cíclope estaba casi inconsciente para coger un palo enorme, afilar su punta y clavársela en el ojo al cíclope. Este empezó a gritar en plan ¡Ay, os veo mi ojo! Imaginaros que os clavan un palillo en el ojo. Tiene que doler mucho. Y el resto de cíclopes de la zona le oyeron y se acercaron a la cueva y gritaron desde fuera de la cueva Polifemo, alguien te está atacando. Y Polifemo decía ¡Nadie me ataca! ¡Nadie me mata con astucia! Entonces los cíclopes estaban en plan Bueno, pues si nadie te mata ni nadie te está haciendo nada ¡Por qué gritas! Polifemo no era capaz de encontrar a los hombres por la cueva así que decidió quitar la roca de la entrada y quedarse allí en la entrada a toquetear todo lo que saliese para que ellos no tuviesen escapatoria. Pero a Ulises se le ocurrió una idea todavía más astuta y es que se camuflarían entre las ovejas del cíclope así que cada vez que el cíclope iba tocando tocaba solamente el ala de ovejas y no encontró a los hombres de Ulises. Ulises y los suyos habían conseguido escapar milagrosamente y ya estaban montados en el barco a punto de alejarse de la isla para siempre cuando a Ulises le dio un ataque de arrogancia en plan ¡Ah! Porque yo lo valgo y decidió gritarle al cíclope ¡Eh! ¡Cíclope! ¡Eh! Si alguien te pregunta quién te ha dejado ciego diles que fue Ulises hijo de la Ertes, señor de Ítaca padre de dragones, rey de los ándalos los roinar y los primeros hombres señor de los siete reinos no, no, en realidad no era señor de los siete reinos no solo era señor de Ítaca Ahora que por fin Polifemo se sabía el nombre de Ulises le rogó por favor a Poseidón que lo castigase por lo que le había hecho y Poseidón, padre de los cíclopes que los amaba con todo su corzón pues decidió hacerle caso e hizo que el viaje de Ulises fuese una completa tortura un viaje que podía haber durado muy poquito se hizo eterno le pasaron un montón de cosas y cuando llegó a Ítaca lo hizo completamente solo y solamente para encontrarse más problemas todavía me gusta mucho este mito porque demuestra que cualquier hombre por muy inteligente que sea si es arrogante se queda en nada la arrogancia anula toda inteligencia así que ya sabéis nada de ser arrogantes y esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado que te haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente vídeo que supongo que habrá adiós adiós